Música ¿Quieres seguir formándote y adquirir experiencia laboral en el ámbito internacional? Esta es tu oportunidad. Hola, soy Nando y os voy a hablar del Plan de Movilidad PISO. Este Plan de Movilidad consiste en unas prácticas laborales en el extranjero y yo decidí hacerla después de acabar mi estudio universitario, ya que, bueno, como bien sabéis, en España la situación laboral no era la mejor. Había poco trabajo y el poco que había te pedían mucha experiencia, entonces decidí que era una buena oportunidad para empezar mi carrera profesional desde cero, ya que, bueno, contaba con la beca de la Cámara de Comercio y la empresa de aquí también se encargó de proporcionar un alojamiento y la tarjeta de transporte. Me ofrecieron la posibilidad de quedarme posteriormente, de esos seis meses, en la empresa. Así fue, me contrataron y yo la verdad que no puedo recomendar más que vengáis porque es una experiencia fantástica. Yo, si me dieran la oportunidad, volvería a repetirla. Y nada, deseo lo mejor para el futuro. Estoy haciendo unas prácticas en Bruselas, con una asociación cultural que se llama AXENOP. Estas prácticas las estoy llevando a cabo gracias al programa PICE, de la Cámara de Comercio de Ceuta y que de verdad que me está ayudando un montón, tanto a nivel de sustento económico como de las formaciones que os ofrecen, que os ofrecen formaciones de lenguas, que os ofrecen formaciones de habilidades profesionales, que os van a ayudar un montón en vuestro día a día. Hola, soy Belén Casado, tengo 26 años, soy psicóloga y me encuentro en Filnova, Bruselas, cursando una beca PICE durante tres meses. Comiendo encarecidamente a todo aquel que pueda y se le presente la oportunidad de viajar al extranjero y poder solicitar la beca PICE a venir a Bruselas o a cualquier país que se ofrezca. Os animo a todos y no os lo penséis. Ellos ya lo han logrado, ahora es tu momento.